Iván. ¿Cómo estás? Efectivamente aquí ya va quedando todo listo y ya nos están dando la orden de que tenemos que dejar este sitio para comenzar a prepararse. Vamos a hacer un desarrollo de lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos esta pantalla gigante donde toda la gente que está acá alrededor va a poder seguir cada uno de los detalles de la parada militar. Nosotros tenemos también puntos estratégicos y tenemos desde la torre, allá está nuestro compañero Paco Incio que vamos a estar en contacto permanentemente. Dependentemente, también vamos a estar con las redes sociales. Estamos en vivo por las redes sociales. ¿Qué le dije? Paco Incio, Paco Incio es otro colega, creo. Paco Flores. Es otro colega, Iván Lujo, por favor. Paquito Flores, tú sabes que estoy nervioso. Oye, Iván, te cuento que estamos en vivo también a través de Facebook Live, ¿no? Con las redes sociales, las redes sociales de Panamericana Televisión. A ver, yo voy a entrar acá desde mi celular para ver. Voy a entrar. Solamente para terminar, porque tenemos que dejar este lugar hacia nuestra mano derecha, por ejemplo, está la tribuna de prensa. Desde ese punto de transmisión, nosotros vamos a estar contándole todos los detalles de lo que sucede aquí, sobre todo aquí en lo que es el palco principal donde estará el presidente de la República. Como siempre, el congresista Tuvino es uno de los primeros en llegar a este tipo de actividades. Y durante toda la mañana se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Pedro Pablo Kuczynski vendrá con la primera dama al desfile militar? ¿Cómo ha sido costumbre del presidente Yantumar en los últimos años? Bueno, esperemos que sea así. Hay que aclarar lo siguiente. Mabel, te cuento lo siguiente. El protocolo para este tipo de actividades dicta estrictamente que quien se sienta en esa silla es el presidente de la República y las otras autoridades del gobierno. No estipula la presencia de la primera dama, solamente que en el gobierno anterior nos hemos acostumbrado a eso. O mal acostumbrado. Lo que nos informan es que es lo que indica el protocolo. Sí, claro que sí. El protocolo dicta que solamente es el presidente de la República. Cualquier familiar del presidente de la República tiene que ubicarse en la tribuna que está hacia la mano derecha. Ahí seguramente podrán venir sus hijas o venir también su esposa. Listo. Estamos listos entonces para lo que será esta parada militar. Muchas gracias, Iván. Y justamente yo estaba viendo aquí en mi celular lo que...